Y ve, aceptando día a día más de dos, pues alejando lo que no me sabe qué, comparándome con todos que debería ser como este y como qué. Y ve, remendando según tú todas mis pasas, recordándome que no voy a aprender de mi alma demasiado para tener a mi lado a una mujer. Creo, con tristeza con mi espada tú desdichas. Creo, que debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. ¡Gracias! 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 salió a mi espalda tu despichada Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto tomar mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto tomar ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en Santa Paz por menos y o menos te vas ¿Por qué le das tantas vueltas?